Hola, muy buenas marteneros, bienvenidos a un nuevo día, nuevo vídeo, nueva aventura y hoy vayamos con la sección de... La basura de Marte Hola marteneros, otro trailer reaction en la sección de la basura de Marte en mi canal Ya lo sabéis ¿Qué película os vengo a hablaros esta vez? Preguntaréis, como siempre os lo digo Pues os vengo a hablaros de Nosotros, de Jordan Peele, que es el director que a mí, esa película me llamó a mí mucho la atención porque era rara de cojones, pero es que... tenía algo algo raro, pero es que llamaba la atención era la de Déjame salir No sé si os acordaréis de un chico de pigmentación oscura, negro que iba a una casa, bueno, de su novia y resulta de que la madre con la tacita les hipnotizaba a los negros y los trataban como esclavos y era como una especie de secta o algo así y él tenía que desmontar todo ese embrollo y acabó cediendo, digo, a decir yo y acabó venciendo a esa agnotización que le hacía a esa chica, a esa tía, a esa señora a su novia acabó con todo ese chiringuito montado allí él mismo, el actor el personaje y encima ganó dos Oscars al mejor director, Jordan Peele y al mejor guión original o sea... y es que os recomiendo que veáis esa película porque de verdad a mí me llamó mucho la atención en realidad me llamó la atención en el sentido de que es rara pero es como muy psicológica es psicológica psicología esto es psicología si no te centras en la psicología de la película no entenderás la película os lo digo así, en serio os lo digo si os recomiendo que os veáis déjame salir y vayamos a reaccionar con nosotros del mismo director Jordan Peele vayamos a ver Martianeros que nos trae esta película este tema es todo un clásico que significa yo pongo cinco habla de drogas no habla de drogas es una canción que mola no toméis drogas sigue el ritmo eso es eso es como han crecido sabes que Gabe tiene una lancha es broma, ¿no? no, no bromea oye, creo que es la hora del vodka por supuesto ¿dónde está Jason? ¿Jason? ¡Jason! ¿dónde estabas? creía que te habías perdido no te separes de mí y estarás a salvo hay una familia en el jardín serán los vecinos ¿qué pasa? ¿os da miedo una familia? ¿necesitan algo? Sara ponte los zapatos si buscáis bronca vamos a tener bronca ¿qué sois? ¿qué sois? nosotros son exactamente como nosotros piensan como nosotros saben dónde estamos tenemos que movernos constantemente no pararán hasta matarnos o hasta que los matemos ¡cuidado! ¡cuidado! antes de ir al trailer martianeros os voy a leer la sinopsis de la misma película para que sepáis un poco de qué es Adeline Wilson Lupita Nujongo vuelve a su casa natal en Santa Cruz en la costa California de California junto a su marido Gabe Winston Duke que son los que están entre paréntesis que son nombres de actores son los nombres de los actores que interpretan a esos personajes y sus dos hijos pequeños en los que prometían ser unas vacaciones de ensueño como siempre unas vacaciones de ensueño tras un incidente en la playa lo que vais a lo que no lo que se me estoy liando con otra cosa perdonad Adeline y el resto de la familia vuelve a casa a descansar al caer la noche descubren algo alterador hay cuatro misteriosas siluetas cogidas de la mano y de pie frente frente de la entrada hagan lo que hagan no pueden echarlos hasta que rápidamente atacan lo que la familia no sabe es que se enfrentan a nada menos que cuatro copias exactas de ellos mismos solo en versión maléfica la película cuenta además con Elizabeth Moss como una amiga de la familia y supone el regreso de Jordan Peele tras el éxito de Déjame salir que es la película que os he comentado antes ganadora de de eso de dos Oscars martianeros así que sigamos es que este vídeo resulta de que lo he grabado después de trailer reaction y de la despedida del vídeo porque no me he dado cuenta no me he dado cuenta y este vídeo va a ir entre cuando os enseñe las imágenes y os hablo un poco del comienzo del vídeo y después del trailer reaction y mi conclusión o sea va a ir entre esos dos ¿vale? martianeros continuemos joder martianeros si os digo la verdad da escalofríos nada más de ver el trailer tiene pinta de también ser psicológica se enfrentan contra ellos mismos ¿qué coño son ellos? es la gran pregunta que me hace a mí ir a ver esta película ¿os recomiendo ir a verla? sí como siempre os digo en la basura de martianeros rara de cojones no lo siguiente rara de cojones así que que os esté bien martianeros dar un like a vuestro vídeo en un escenario favorito que os esté bien hasta más ver y a vuestro marzano favorito como siempre aquí le tenéis y si hubiese suscriptores cabrones que no subís recomendárselo a vuestros amigos a compartir vídeos míos que os hagan gracia porque yo estoy loco ya lo sabéis martianeros nosotros de Jordan Peele ¿lo habéis visto? ya déjame salir guionista y director hasta más de los martianeros all right ¡Suscríbete!